Omega, el dueño del flow ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Omega, el dueño del flow El fuerte Pa' mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú me estabas, linda mujer Yo estoy solo, tú estás solo Dando vueltas, me incomodo Sé que muchos te quieren robar Pero a los miras no le pueden llegar Sigo lejos, yo voy lejos Le campeo, soy complejo Te sigo buscando ¿Dónde será que tú estás? ¿Dónde será que tú estás? DJ Ricky Lo hicimos de nuevo ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Hoy vuelvo a la vida Sabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres Bañen monos en sudor Ven, báilame No me digas que no Hoy vuelvo a la vida Sabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres Bañen monos en sudor Ven, báilame No me digas que no Dale, pégate Agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Rigo, se siente Tu calentada Pégate, agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Rigo, se siente Mi calentura Tú me llevas al cielo Lúces de caramelo Mueve esas caderas Suéltate el pelo Demuestra que usted es la que rompe el suelo Ya estoy listo pa'l duelo Otra como tú Yo nunca he visto ninguna Contigo compartiría todas mis fortunas Fuera por mí Me hago calco de tino Vamos a vivir Tú tienes algo entre lo irreal Lo sobrenatural Esa belleza que tú tienes Corazones especiales Me gusta tanto, tanto, tanto Si aquí yo te tuviera No saldríamos del cuarto Tú mueves tu cuerpo Y a mí se me paraliza todo el sistema Tú eres perfecta Tú lo tienes todo Yo quiero que tú seas mi nena Baby Tú me gustas tanto, tanto, tanto Ya tú no te das cuenta Y hasta yo tiemblo cuando yo canto Hoy vuelvo a la vida Sabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor Ven, báilame No me digas que no Hoy vuelvo a la vida Sabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor Ven, báilame No me digas que no Dale, pégate Agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Rigo se siente Calentale Pégate Agárrate Comienza a romper cintura Te muestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Rigo se siente Calentura Pégate Somos nosotros porque siempre mantenemos la esencia Los reyes del perreo Alex y Pido No creo que no preparamos para lo que yo le traigo Rigo se siente La fiesta nunca va a acabar, porque el DJ nunca para de sonar, estamos chillin' en buen ambiente, con este mambo que le traigo a todo mi gente. Hay cosas que yo te quiero decir en el oído, dime si tienes marido porque no quiero líder, si no te buena, nena, nena, yo juego mi combo buscando una morena, creo que si te dispuesta, jugamos tú y yo sin que nadie se dé cuenta. Ella se paga el día, se suelta de noche, tiene billete y un tremendo coche, y por eso le caigo, dime permiso, le agarro de mano, la fiesta daba ganas, tu nice, Vito Blanco gozando de la fama, este party no acaba, esta rumba continúa hasta la madre. Esta fiesta nunca va a acabar, porque el DJ nunca para de sonar, estamos chillin' en buen ambiente, con este mambo que le traigo a todo mi gente. Esta fiesta nunca va a acabar, porque el DJ nunca para de sonar, estamos chillin' en buen ambiente, con este mambo que le traigo a todo mi gente. Sigue ahí que eso es, metiendo manos y los pies, we run this party, never play, la fiesta sigue every day. Tiene aire perpetua, con mucho menehito de cintura, sin parar, gozar y brincar. Pa' arriba y pa' abajo como pelo, está rebotando, con ella, compartiendo botella de rosé, y esta noche se bebe y rebotando, con ella, compartiendo botella de rosé, y esta noche se bebe. Esta fiesta nunca va a acabar, porque el DJ nunca para de sonar, estamos chillin' en buen ambiente, con este mambo que le traigo a todo mi gente. Esta fiesta nunca va a acabar, porque el DJ nunca para de sonar, estamos chillin' en buen ambiente, con este mambo que le traigo a todo mi gente. Esto no para, esto sigue, pa'l mundo entero, le traigo el remix. Si tu rock yo le tiro, with the remix tomando lío, te caliento si tiene frío, oye negra dame lo mío. Y sube, 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 rompe bocina y sube el volumen, para pegarme y darle lo que pide, esa morena me explota en los fusibles. Esta fiesta nunca va a acabar, por la mañana, yo te veré, si tu me dejas, yo te amaré. Por la mañana, yo te veré, si tu me dejas, yo te amaré. ¡Vale mambo! ¡Qué vivimos! ¡Omega suerte! ¡Sueve en el club! ¡Sueve en el ánimo! ¡Let's go! Tu corazón es mío a diario, como la lengua a los comentarios, tu corazón es mío a diario, que comente más. ¡Omega suerte! Empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar, ¡sómate las doce! Quiero estar contigo en madrugada, y empezó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar, ¡sómate las doce! Quiero estar contigo en madrugada, ¡sómate las doce! Por la mañana, yo te veré, si tu me dejas, yo te amaré. Por la mañana, yo te veré, si tu me dejas, yo te amaré. Mami, tú me tienes asfixiado, mami, tú me tienes desesperado. Mami, tú me tienes alocado, mami, tú me tienes desesperado. La Fenicienta baila, se va con su actitud, y pide que la busque, su principito azul. Le caigo en el Bugatti, que hice en el Maserati, estoy brillando mucho, para escribirlo mi nadi. Comentan los Bugatti, que lo nuevo y Angatti, le ponen una cortica, sea mejor toque Papagatti. Ya montas en el carro, y mandamos el mundo lleno, válgara, baja los cristales, suenan como cosas válgaras. El Daddy, bien omega, con la música más que llega, de Japón hasta la bodega. Vamos sin su reloj, con el tanque lleno, en medio de sereno, es que el amor se pone bueno. Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo, de la forma en que tú mueves tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo. Slow, 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 slow. Ay, dile lo que tú quieras, que te lo haga, y me lo responde, si ya te voy a llegar. No te voy a dejar, no te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, regalito, suelcito. No te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, regalito, suelcito. A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo, de la forma que tú mueves tu cuerpo, dale lento, pegadito, suelcito. A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo, de la forma que tú mueves tu cuerpo, dale lento, pegadito, suelcito. Tengo movimiento fatal, te lo juro nena que me tiene amor, ella es una quila, mírala en la pista del baile, ella es una dicta. Ella me hipnotiza, una ladrona, ella se roba lo que es ella, y yo con gusto le doy lo que quiera. Si tienes algo especial, contigo yo quiero estar. Yo te quiero besar, te quiero acariciar, te voy a abandonar porque contigo estoy envuelto, Miguel. Yo me quiero escapar, contigo me quiero jugar. Yo te voy a abandonar porque contigo estoy envuelto, Miguel. No te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, pegadito, suelcito. Me gusta cuando mueves tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo, de la forma que tú mueves tu cuerpo, dale lento, pegadito, suelcito. Cuando te conocí, sabía que eras pa' mí, aquella noche, baby, yo te hice mal, lady, suegra flow con un estilo nuevo, ja, y por eso me la llevo. Yo te revivo a hacer lo que tú quieras, te hacemos lo que sea. Yo te quiero besar, te quiero acariciar, me voy a abandonar porque contigo estoy envuelto, Miguel. Yo me quiero escapar, contigo me quiero jugar. Yo te voy a abandonar porque contigo estoy envuelto, Miguel. Y ya viene... Amarito Dígame el niño Muere como quieras Muere tu manera Dime si te gusta como yo te fío Si para decirlo muere tus caderas Dime si te gusta como yo te fío Si para decirlo muere tus caderas Yo sé muy bien que a ti te gusto Si ahora quieres demostrarlo Yo sé muy bien que a ti te gusto Si ahora quieres demostrarlo Dime si te gusta como yo te fío Si para decirlo muere tus caderas Dime si te gusta como yo te fío Si para decirlo muere tus caderas El mismo de la fórmula ¿Con quién? Amarito Déjame también Baila como quiero Calimete Baila tu manera Dime si te gusta como yo te fío Si para decirlo muere tus caderas Dime si te gusta como yo te fío Si para decirlo muere tus caderas Baila como quieras No le pare a nada Que en la pita En la manda mala Que tan rata Pero que buena tú estás Mueve la cadera negra Vamos allá Ella no tiene eso Lo que quiere es puesta Tamarito Llego con calimete La gente de la canaria Hasta luego hay otra Para mí Tú eres la mejor La americana Tiene lo suyo La francesa Tiene lo suyo La italiana Tiene lo suyo Pero latina Tú tienes lo tuyo Baila como orgullo Eso es lo tuyo Lo menean Como si no es suyo Tiene lo suyo Tiene lo suyo Tiene lo suyo Baila como Baila como Gregor Salto Buda Papayo Mr. Worldwide Dale Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Stay with me Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Echa pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Echa pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Echa pa' abajo Echa pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Echa pa' abajo Echa pa'l otro lado A mí que me importa el dinero A mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen vivir en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido, no le gustan que sigan su camino. Siempre vestido de Univo Casino, tremenda pinta, always cookie, but you better even no a play hooky, negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Chocó el mundo, chocó el mundo, chocó el mundo, chocó el mundo a gozar la vida Sube la mano pa' arriba, a gozar la vida